Hemos logrado la captura de Monogallina, un delincuente de 37 años, quien había cometido el pasado 24 de agosto de 2021 un secuestro extorsivo y posterior homicidio de la víctima. Esto fue en el municipio de Caucasia. Esto es un hecho muy lamentable. Él pedía una suma de 200 millones de pesos para liberar a esta persona, pero ya le había quitado la vida. Fue puesto a disposición de la autoridad competente por los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Se ha tomado una medida de parte de la autoridad competente carcelaria. Estamos trabajando de la mano de la comunidad con apoyo de su información para poner a todos estos delincuentes ante la autoridad competente e invitar a todos los ciudadanos a que toda persona extraña que vean cerca a su casa, cerca a su cuadra, en el parque, en el barrio, en el municipio, nos informe. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.